Una foto, una historia es el nombre de la exposición que inauguró la cuarta edición de Teruel Punto Foto. La colección de Julio Álvarez de la Galería Spectrum de Zaragoza ofrece al visitante 59 imágenes en las que cada uno puede leer, entender, sentir o interpretar cientos de historias. Detrás de cada fotografía siempre hay una historia, pero delante de cada fotografía hay cientos y miles de historias porque la fotografía, afortunadamente, es una disciplina que permite lecturas distintas según la persona que las contempla. Entonces, efectivamente, la fotografía no es una historia, son muchas historias. Este año el tema principal del festival es la narrativa. Se trata de contar historias a través de imágenes y todas las exposiciones previstas cumplen ese objetivo. En el mismo Museo de Teruel, en la Logia, y al mismo tiempo que lo hace Julio Álvarez, expone también Chema Sánchez bajo el título Historia de una mirada. Todas las exposiciones les hemos dado un hilo con el tema principal del festival, que es eso, pues las fotografías que cuentan historias, y bueno, creemos que todas tienen historias. El fotógrafo desde siempre, desde el nacimiento de la propia historia de la fotografía, lo que ha intentado, y creo que lo ha conseguido, ya son 200 años de historia, lo que ha conseguido fundamentalmente es contar lo que a él en ese instante le sugería, motivaba la percepción que ante esa imagen podía tener. Y en otras ocasiones hay imágenes que el fotógrafo crea y fabrica, con lo cual ya hay, incluso hay ya, una clara decisión de utilizar la imagen para contar. Paisajes o retratos, bodegones, escenas cotidianas o posados. Cada imagen tiene magia, tiene personalidad y alma, y todo lo capta el ojo a visor del fotógrafo, capaz de recoger el momento. Puede haber imágenes que no te sugieran nada, y para ti no te cuenten historias, pero para la persona que está a tu lado le motiven y le sugieran, pues, historias increíbles. Entonces, hay que pensar que la fotografía es el lenguaje del siglo XX, y que ya compite con el lenguaje de la escritura y tal. Y aunque ese dicho de que una fotografía vale más que mil palabras, yo no estoy muy de acuerdo, según qué fotografía vale más que mil palabras, y según qué palabra vale más que mil fotografías. La colección de Álvarez incluye distintas estéticas que van desde los fotógrafos de los años 20 hasta nuestros días y pertenecen a los mejores fotógrafos del mundo.